Volvemos amigos, la NBA tiene mucho show, mucho espectáculo y uno de los espectáculos más lindos es el de las porristas, como de las tandas de Oklahoma, porristas del tandas de Oklahoma, que tuvieron este duelo de ritmos muy particular con las mascotas de la NBA. Vean lo que pasó realmente en este entretiempo de los partidos. ¡Gracias! ¡Gracias!